...hormiguero, Susana Griso. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Susana? ¿Qué les das para cenar? Porque tengo que cambiar los menús de los desayunos. A mí no me reciben así, en espejo. Bueno, es que ellos llevan... Están en libertad provisional, han salido esta noche un ratito, pero luego les vuelven al talego, van todos al talego. Entonces, claro, están ilusionadísimos. No, no. Son gente que son maravillosas. Es el público de la noche. Yo voy por la mañana... Vamos a ver una cosa. ¿A qué hora aproximadamente meten el público de espejo público? Yo creo que les debe citar a eso de las seis, seis y media. No, seis y media. Entiendo que no son horas. Claro, tú imagínate, a las seis y media no te vas a encontrar a Carlinho Brown. No, 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 la verdad es que... Ni a Pocholo, bueno, a Pocholo de vuelta, a lo mejor sí. Y eso que les damos de desayunar bien, me consta, porque claro, lo que no les puedes tener es sin comer. Te veo muy bien, te agradezco mucho que estés, porque dentro de nada te va a sonar el despertador. ¿A qué hora más o menos te acuestas? A las cinco... Ah, no, acostarme me acuesto a las diez y media, once, once y cuarto. La verdad es que no consigo nunca acostarme. Lo que tendría que acostarme, que para dormir mis ocho horas debería estar en la cama a las diez. A las diez, claro. Es que cuesta, cuesta, porque al final, bueno, pues en fin, os veo a vosotros muchas noches, retraso mi llegada a la cama. ¿Nos ves en tijama ya? Os veo en tijama y en la cama. No sé, y además, en multitud, porque claro, el día que hay hormiguero, que tiene que pasar algo importante, es decir, es un poco premio ver el hormiguero, pues en mi casa a las nueve y media se apaga la tele, normalmente. Como soy Susana. Luego vemos muchas cosas en la tres media y tal, pero claro, yo es que soy muy prusiana, porque si no obligo a la familia y no voy cerrando ventanas y tal, no me acompaña. No te dejan dormir. Claro, entonces lo que hago es que los días que se portan muy bien, digo, hoy hay hormiguero. Y entonces pues vamos los cuatro. Espero que esta noche le estés dejando a tus hijos ver el probado. Esta noche lo verás. Esta noche sí, bueno. Oye, te han dado el premio de Joan Ramón Mainat, que es uno de los premios más importantes de la tele. Felicidades. Muchas gracias. Y sobre todo felicidades, porque yo creo que Espejo Público se ha convertido en una referencia del lugar donde se dan los mejores titulares políticos de toda la televisión. Al final, allí sucede algo que luego después va a los telediarios, va a todas partes, va a la prensa. Y a mí me gustaría saber, tú cuando estás haciendo una entrevista y tú ves que se han metido en una frase que dices, esta va para el telediario... El jardín. ¿Tú en ese momento te da gustito o no te das cuenta en ese momento de que...? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Es más, muchas veces estoy como mirando a los compañeros y digo, bueno, este es el total, este es el total, ¿no? Pero a veces te sorprende porque, no sé, he tenido muchas ocasiones que de repente ves que se ha metido en un jardín, intentas ayudar al político de turno a salir de ese jardín, se vuelve a meter en el jardín, el jardín va creciendo, cada vez es más grande y entonces dices, por Dios, son 27 totales los que salen de aquí, ¿no? ¿Estás hablando de Arias Cañete ahora? Sí, exactamente. Esa fue, vamos, la entrevista paradigma. Claro, porque Arias Cañete que venía el día anterior, había sido elecciones para, o sea, debate de las elecciones europeas, él no había quedado muy bien, no había estado muy a la altura. Ese día, mira, mi idea era que los contertulios me dijeran en pantalla qué habían, en fin, qué se había aparecido el debate, qué opinaban sobre el papel de Arias Cañete y luego que entrara él y ya empezara la entrevista. Pero esas cosas del directo que a veces, bueno, pues tienes que improvisar, los contertulios estaban a mi lado y Arias Cañete estaba escuchando todo lo que decían los contertulios y los contertulios lo estaban poniendo a caldo. Ahí va. Y entonces, yo creo que él salió un poco a la defensiva y buscó una mala excusa. Lo tengo, lo tengo, porque fijaos, claro, de repente, el jardín. El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado porque si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está corralando a una mujer indefensa. A mí lo que me parece machista es que usted de antemano ya me hable de un ejercicio de superioridad intelectual. Lo da por hecho. No, no, no. Un debate... No, no. Es que si en tu intervención aparece que pudiera ser superior, se puede considerar machista. Un debate con el señor Rubalcaba podemos dar el mismo debate con una mujer, se percibe de otra manera. Y eso es verdad. Es más complicado. Para un hombre siempre es más complicado debatir con una mujer. Bueno, notaste en aquel momento te apabulló su superioridad intelectual. ¿Qué intelectual? Lo digo mal para no parecer superior intelectualmente a él. Yo creo que él tenía la sensación de que, bueno, pues de Europa sabía mucho más, llevaba mucho tiempo estudiando, tenía una experiencia ya en Bruselas y lo que en el fondo pensaba es que él era superior intelectualmente a Elena Valenciano. Pero claro, eso era muy feo decirlo. Y le habían dado tantas instrucciones de que, en fin, no pareciese un abusón en el debate que había quedado muy contenido. O sea, él estaba incómodo, se notaba que había estado muy monitorizado en todo el debate, que había hecho, bueno, pues, en fin, seguidismo de las instrucciones que le habían dado y él no se gustó. Y en el fondo estaba como un poco pues enrabietado por eso porque decía, no, si es que no he sido yo, es que yo me conozco y yo no soy ese. Y yo, de verdad, no pienso que Arias Machete sea el machete. Lo has dicho todo, lo has dicho todo. Lo has dicho todo, al informativo vas, Arias Machete. El nuevo nombre. Pienso que Arias Cañete sea una persona machista, de verdad, sinceramente no lo creo. Pero sí que le perdió un pelín de soberbia porque él se consideraba superior a Elena Valenciano, por lo menos en el rifirrafe parlamentario en un debate de ese tipo. Bueno, tu programa es de actualidad hoy es 11S, el día de la liada, ha sido un éxito de convocatoria y está, guste o no, contaminado por el tema Jordi Bullol que tú le entrevistaste en una entrevista que pasó por todas partes porque le preguntaste hasta tres veces si tenía dinero en Suiza. Vamos a ver lo que pasó. ¿Tiene usted cuentas en Suiza, señor César? No. La relación principal que tiene un banco con un cliente es su cuenta corriente. Y no tiene ninguna. Claro que no, además lo dice el banco. A mí me gustaría que usted hiciera una declaración tajante, contundente, que me desmintiese todo lo que se ha ido publicando. Porque no puedo entrar a valorar que si tenemos cuentas en el extranjero, no. ¡Hala! ¿Te pareció un hombre honesto en aquel momento? Mira, a mí me duele esta entrevista porque antes de la entrevista yo había hablado con él en tres o cuatro ocasiones. Él dudaba, no sabía si concederla y yo le decía que evidentemente íbamos a hablar de política, íbamos a hablar de su conversión al independentismo, pero también quería preguntarle por lo que ya había salido publicado en el mundo. Bueno, no, no. Entonces me decía yo lo entiendo, yo lo entiendo que usted me tiene que preguntar por esto, pero claro, pero es que es muy injusto, me decía, porque yo tengo documentos de la banca Lombar que demuestran que yo no soy titular de ninguna cuenta en Suiza, yo no tengo cuentas en extranjero. Me lo decía una y otra vez. De hecho, él va con el papel. Sí, sí, sí. Él enseña el papel y me decía y voy a aportar el papel a la entrevista. Entonces, bueno, yo le creí porque si lo decía con tanta contundencia, pues es verdad e insisto, esgrimía el papel. Ya, ya, ya. Claro, mi sorpresa este verano ha sido mayúscula. O sea, ¿cómo te enteraste tú de repente de...? Me quedé muy sorprendida porque se habían oído muchas cosas, había muchas sospechas, había rumores, había, en fin, juicios anteriores, se salpicaba mucho a sus hijos, pero Jordi Cujol hasta entonces, y sé que ahora es fácil decirlo, parecía una persona de una austeridad, de una moralidad intachable. Yo me siento muy estafada, sinceramente, me siento muy estafada y muy dolida. Y fíjate que las sorpresas no han cesado porque también habéis descubierto en Espejo Público que iba una bruja que por lo visto le pasaba un huevo por la espalda y entonces le quitó los tics, ¿esto es cierto? Al menos lo dice la bruja. Eso salió en unos documentos del caso Pretoria, que hay un coincidente que cuenta que Jordi Cujol acompañó a ver una bruja que efectivamente le había quitado los tics que se había llevado a Barcelona y que la visitaba muy a menudo. Yo no daba crédito, dije no, no puede ser, pero fuimos a buscar a la bruja Andorra a las escaldas, nos la encontramos y entonces nos dijeron gente de allí que sí había ido a esta bruja, a Elina, que ahora vivían en su pueblo, que había vuelto a Galicia y la hemos localizado y efectivamente hemos hablado con ella. La tengo, la tengo, la tengo, claro, como no, que se tapa un ojo tampoco sé por qué al principio de la entrevista, no se sabe por qué, es un misterio. Nos han comentado que era muy buena en lo suyo, que tenía clientes muy importantes, muy importantes. Entre ellos Jordi Cujol. Sí, lo he tenido también. Muchas veces. Ese se hizo rico a cuenta mía. ¿Sí? Y yo le curé, ¿saben que usted me le decía así? Ahora no hace ni de tres partes medias. ¿Eso se le curó a usted? Era un tic que tenía nervioso y había que ir a mi vida con aquello. O sea, que fue a usted por eso. Sí. ¿Le pagaba la voluntad o era generoso con usted? No, no, me pagaba la voluntad. Te daba 20 euros o 25, me hubo generoso nada. ¿Era agarrado? Como un chote. La verdad es que tampoco os aburrís tanto en el... La verdad es que tenéis unas cosas que no están nada mal. No, yo he volvido de vacaciones y cuando me hablaban de la bruja no daba crédito, pensé que me tomaban el pelo y lo sorprendente es que Adelina es como es, es un personaje a estudiar. Es una señora normal que de entrada se tapaba porque no quería que la sacaran las cámaras. Se estaba tapando para que no la viera. Para no aparecer en pantalla. Pero luego ella invitó a la reportera y fue cariñosísima y le hizo lo del huevo y le pasó el huevo por la espada y le hizo todo el ritual que le hacía Jordi Pujol. Y le salió que la reportera que tenía magia blanca y que estaba absolutamente preparada para la vida moderna a diferencia de Pujol al que los huevos le salían negros porque decía que era objeto de envidia. Los huevos al Pujol le salían negros. Y no sé, Adelina es un personaje. No quiere aparecer en televisión, no quiere conceder entrevistas. Además nadie la ha visto, como va así, nadie la ha visto. Ella se ha portado muy bien con nosotros pero nos ha dicho que está abrumada que nos esperaba esta publicidad y que no quiere saber nada de los medios de comunicación. Y una última cosa porque has entrevistado a todos los políticos, se te resiste como presidente Rajoy, como presidente, anteriormente sí, pero ¿por qué crees que es tan escurridizo a la hora de dar entrevistas? Hombre, he concedido muy pocas entrevistas. Yo creo que así el presidente que menos entrevistas ha concedido y, en fin, muy contadas. Yo creo que va de incógnito últimamente. ¿Has visto la fotografía de este verano? ¿Cuál de ellas? A ver si me ha pillado una fotografía de Rajoy este verano paseando por la mañana. Hombre, debía llover, ¿no? No lo sé, no lo sé, a lo mejor va de incógnito totalmente. El día de lluvia, yo he vivido mucho este verano. Sí, sí, yo le veo en un jardín y llamo a la policía, te digo. En fin, ¿tú crees que antes de que acabe la legislatura le tendrás? Hombre, esperemos que sí, porque tú sabes que cuando se acercan las elecciones, de repente a los políticos les entra una ansia por conceder entrevistas y, en fin, están bastante más asequibles de lo que no suelen estar al principio de la legislatura, ¿no? Y entonces, bueno, espero que sí. Desde aquí, en fin, aprovecho para invitarle porque me encantaría tenerle en el espejo público. Vamos a hacer enseguida una pausita, pero necesito que antes la gente se vaya con buen sabor de boca y te vamos a ver haciendo pilates. ¡Ay, no! Sí, sí, sí. Yo no he visto ese vídeo. Míralo, míralo. No he podido, no he podido verlo. Míralo, míralo. Eres tú. Es que, pareces del circo del sol. ¡Míralo! Totalmente. Vas a ver ahora la elasticidad que tienes. Yo me he quedado sorprendido. Atención, porque, Susana Grisa, atención, atención, ¿qué pasa? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? Y la luz bien. Bueno, tiene mucho mérito esto que hago, ¿eh? No es tan complicado. Bueno, bueno, perdona, te estiras súper bien. Yo, yo... Bueno, pero si yo me voy a metir una maleta aquí, en el ogniguero, lo tiras que tiene, acuérdate, ¿eh? Esto es verdad. Y además, todavía no ha acabado la noche. Queda lo mejor con Susana Grisa. Volvemos a lo mismo.